Bueno, ya está. Esto es el laboratorio. Vale, si los pecan uno. Y luego G. Vale, vamos a probar. Ah, vale. Guay. Pero nunca por aquí. Ya todo. Vale, vamos a ir por aquí. Voy a estar acá del charco. No voy por donde quería, pero bueno. Creo que por eso... Aunque aquí hay un punto de interés. Vale, vamos a ir por aquí. Vale. Pero bueno, suficiente. Voy a llevar el... Ah, hay un aumento aquí. Bueno, venga. Vamos a ir. Vamos a ir. Aquí está bien. Vale. Bueno. Vale. Igual empezó un poco. Uff, bestia, je. Pero bueno. Vale, a la próxima me muero. Si es que muero ya, nada. Hacer demasiado. Bueno, vamos a aprovechar para ir por fuera porque vemos que por aquí estamos más jodidos. Solo... Bueno, supongo que esto también se va a explorar. No lo sé. Pues nada, desde aquí. Vamos a ver. 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 Concretamente. Aquí. Vamos a ver. Si no, vamos a ver. Vamos a ver. Si no. Capitol. uitenes vladores Columnos. Steve. Vamos a por ahí. Ah, ¿es por aquí? A ver si. No. Vamos a ver si. No. Ah, vale. Oh, no, no. 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 Más complicado de lo que he pensado. Y no me deja romper tampoco. Ah, sí que me deja. Vamos, vamos. Vale. Pero... Venga ya. Venga ya, venga ya. Vale. Ah, que al final no me voy a volver para nada esto. No, no. Mierda. Mierda. Vale. Vale. Sí, sí, se puede. Vale. 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 Y nos queda la zona azul. Antes de ir ahí... Antes de hoy vamos a hacer el corazón de aquí arriba y de paso a ver si podemos pillar los dos puntos de interés. Sí. Ok. El cortador... Ah, era allá arriba. Vale. Perfect. Y... No, 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 no. Ay... Qué mal. No, no, no. Boa. Vamos gonna ver, no, no. No sé para qué vale esto. No sé para qué. 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 Veamos, tenemos herramientas de recolección, de las cuales un pico más, y el resto, y el resto va a quedar ahí. Tiene que ser de suerte. 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 ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, muchas gracias. Vuelvo por donde viene. Vuelve, ahí está. Ok. Ahora que puedes oír, se vea. Vale, 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 vale. Vuelve, ahí está. Vale, ahora entiendo lo de laboratorio que va a hacer. Vale, ahora entiendo lo de laboratorio que va a hacer. Vale, ahora entiendo lo de laboratorio que va a hacer. Vale, ahora entiendo lo de laboratorio que va a hacer. Vale, ahora entiendo lo de laboratorio que va a hacer. Vale, ahora entiendo lo de laboratorio que va a hacer. no sé, pero no me traes aquí está, arriba ah ah a por y ah 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 Bueno, el tema es llegar ahí, que parece sencillo con el grifo, pero sin él no lo acabo de dar nada claro, no, no lo veo claro, con el grifo sí, pero no tengo grifo, ay, limitaciones, con las espalas, pues nada, al corazón y luego hay. Bueno, la cesta de la pesa, el perro, pagados, y bueno, ahí hay cristales. ¡Suscríbete! 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 Bueno... Pero no, lo seguían. Vale. ¿Veo? Segunda tira activa. Vamos a encarar. Si no me ayuda nadie... Esto no va a ser manejado. Vale. 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 Venga ya. Ahí salta bien. Vale. Vale. No, 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 no. Ah va, a todos los dos. ¡Vamooos! ¡Piado! Nos hacemos esta vida. Caray, hay una buena... hay una buena rift. De logros, ¿para qué? Vamos, vamos, vamos. Ah, vale, queda abajo. ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Keep up the good work, and remember, we care. Eh, pues el tiene una pinta de que se gaspó de las manos. Interessante. ¡Vamos! 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 ¡Ah! Vale. Que es en plan... Es en plan porta. Correcto. Lo que pasa es que me lo he colocado muy arriba. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, ya abajo. Vale, aquí por favor. No. Vale. Vale. Vale, entonces entro por aquí. Si lo gero nada. Me lleva ahí. Ya. Vale. Vale. Entonces dejamos el azul quieto y movemos el rojo. Pero, ¿por qué? Bueno, me da igual. Ahí está. Bien, y esto. Esto giró el rojo una vez. Con lo cual, dándole a girar al rojo. Lo invertimos. Check. ¿Cuál dices que es la puerta? Cuál. ¿Ajá? ¿No? Por favor. ¿No? ¿Por favor? Levanten Section 1,000 y mungkin funcionando la policía. Estaban usuarios de los trabajos. Devemos correr. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas hecho, Comandante! ¡Y justo en tiempo, nos vamos a hacer un camino! ¡Perdad! Te encuentro en la ciudad de Olmacon. Necesitamos su ayuda para hacer nuestro movimiento sobre Rata Primas. ¡Permisión de formación! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! No se puede ir No sé, que se acumula. Vale, tenemos aparte de que nos vamos a llegar. Aquí, con la aventura, bien. Todo eso que está pillado. Este punto que nos falta hay que enseñar al sur. Y este otro que falta y no debería ir. Igual. Más adelante lo pillamos mucho. Pues vamos a ir a la aventura.